Este parece hablar un poco del torneo Federal A, que tanto están preguntando. ¿Qué sabe usted tanto? ¿Qué información tiene? La información, o sea, para ponerle un título, Cipolletti está como Deportivo Rock independiente de lo que es la temporada pasada. Complicado. Y planea armar algo de por acá, algo así con jugadores locales, reforzado con algún jugador de afuera, pero la situación económica del club no es alentadora para nada. Por empezar, el programa pasado, Weiner se portó como un caballero y no dijo nada, se lo preguntamos, pero los jugadores le deben todavía meses de sueldo de la última temporada. También perjudicados por el propio rendimiento del equipo, porque Cipolletti dejó de jugar el 25 de marzo, estamos hablando que el Federal A sigue, pasaron dos meses, si se sigue jugando y Cipolletti hace dos meses que no juega. Pero eso es tétrico para la economía de cualquier presupuesto. Cipolletti no jugó más. No podés ir a pedirle plata a los sponsors y no podés pagarle a los jugadores, básicamente. Y obviamente no tenés gente que vaya a la cancha. Pero bueno, igualmente los jugadores deberían cobrar porque es su laburo y es el compromiso del club para con los jugadores. Pero bueno, los jugadores están muy complicados en lo económico. Están muy complicados. Y la situación es esa. Nosotros, ¿cuántas veces dijimos con qué derecho Roca reclama jugar el Federal A si tuvo meses sin pagar a los jugadores? Bueno, esa es la realidad de Cipolletti. Es duro, es así. Yo creo, o sea, yo como veo al club, no lo veo para otra cosa que para mantenerla, para luchar otra vez por mantener la categoría. Ojalá vengan. No, mirá, va a pasar tal inversor, tal empresa, que se viene todo, qué sé yo. La realidad hoy del club es esa. Hay equipos que ya se están armando. Estamos a fines de mayo. Y Cipolletti no tiene ni miras de armar algo competitivo. Va a seguir más o menos con lo mismo. O sea, para mantenerse en el torneo Federal A, que va a volver a tener ocho descensos. Claro, ese es el tema. No quiero ni hablar de lo que es el regional amateur, ¿no? Pero es, bueno, lo bueno es que, o sea, sería muy positivo que esto se detecte a tiempo. Estamos a un año de que termine el próximo torneo Federal A. Se puede, a ver, buscar la manera entre todos. Un problema grande que tienen los dirigentes. Es por ahí la falta de gente, la falta de apoyo. Y mucha gente que por ahí te dice, sí, yo quiero ir, pero hay que traer a tal técnico, a tal jugador, qué sé yo, bla, bla. Y yo, bueno, hubo un problema grave en Cipolletti siempre, que es que el que pone plata quiere tomar decisiones. Claro. Eso ha sido tétrico siempre en el club. Porque es gente que tiene plata pero no sabe nada de fútbol. O se deja ver por lo que ve en la tele, por lo que le cuentan o por lo que ve en la cancha. Y es importante que las decisiones, que creo que algo de eso hay, las tome Domingo Peril, en conjunto con Gustavo Coronel, consultando por ahí a alguien que sabe mucho del torneo Federal, como Germán Alecha, que lo tenés acá en el club. Pero que la gente de fútbol tome las decisiones de fútbol. Escuché por ahí a un dirigente que dijo, nosotros no podemos tomar más de esas decisiones, qué jugador tiene que venir o qué técnico tiene que venir. Lo tiene que tomar la gente que sabe de fútbol. Algo que se había dicho que se iba a hacer el año pasado, no se hizo. Y bueno, este año parece que sí se va a hacer. Ojalá. Y pero comparando ya los resultados, evidentemente, el que opinó mucho el torneo pasado para armar el equipo que se armó, me parece que allá al rincón quédate callado. Ahora, hay otro tema. ¿Cuál? A mí me quedó grabado mucho lo que nos dijo Domingo Peril y en Radio Mural, que dijo lo de la lucha de egos, el problema de Ziporetti que tiene con los egos. Muchísimo. ¿Cuánta gente viene? Oh, yo voy, pero que no, que se vaya tal, que se vaya al otro. Y lo que es peor, que esa personalidad de que ya yo voy, apoyo, pero se tiene que ir este, tiene que ir otro y hay que contratar a este porque si no yo no voy y no pongo plata. Claro. Eso, ese problema se ve después reflejado con la gente que estuvo en el club, que le desea el mal a los que se quedaron. ¿Entendés? Y Mingo Peril fue muy gráfico cuando dijo que a él le pasó y él estuvo en terapia porque él no podía entender por qué él deseaba que pierda Ziporetti si él se crió en el club Ziporetti. Y era por la rivalidad que tenía con los dirigentes porque lo habían echado de mal manera. Entonces, pero fue muy importante que Peril lo diga porque eso pasa, porque Peril dijo, lo he hablado con dirigentes y les pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Dirigentes que estuvieron y a los que se quedaron a pelearla acá adentro le decían que pierda y que le pasa mal y se ríen. Ah, viste que trajeron al muerto este, no sirve para nada. A ver, de esa manera nos vamos al torneo federal amateur todos, no esa gente sola, todos nos vamos. ¿Entendés? Y yo empecé a emparentar muchas cosas, a relacionar muchas cosas y acá en el bar, me lo crucé hace un tiempo al presidente del club y claro, veían esto de que nosotros buscamos maneras alternativas de transmitir los partidos por la negativa del Consejo Federal. Y por ahí le digo, y no lo podemos hacer directamente con la cuenta del club, porque ustedes como Club Cipolletti no le van a decir nada por transmitir. Claro, obvio. Nosotros hacemos todo, pero por el canal oficial del club y listo. Y me abrían los ojos grandes. Como decían, yo estaba renunciando a transmitir por Cipo Pasión y quería transmitir por el canal oficial del Club Cipolletti. Y me abrían los ojos grandes, ¿por qué? Porque no me interesa que sea Cipo Pasión el que transmita los partidos. Yo quiero que la gente pueda ver los partidos. Es más, el canal oficial del club tiene más seguidores, va a haber más gente todavía. O sea, a mí creo que lo que falta en el club es eso y obvio, a ver, soy socio del club hace 20 años, hago mea culpa también como Perilis. Sí, debo haber tenido mil errores en todo esto, haciendo Cipo Pasión. Me he equivocado muchas veces y he ido por ese camino que estoy criticando ahora seguramente un montón de veces. Bueno, pero no es el camino. O sea, creo que falta un sinceramiento de que, a ver, la única manera va a ser que todos tiremos para adelante, por el carro para adelante. Si estoy, no, yo voy, pongo plata, pero hay que contratar a este y se tiene que ir el otro. Y no, hermano, eso no sirve. Pero además me parece que tiene que pasar más allá de la frase, porque esa no le decimos todo. Pero a ver, hubo un problema de los egos, ¿viste? Yo empecé a relacionar todo. No, sí, siempre, pero empecé a relacionar todo. Uno de los ejemplos más claros que encontré fue la negativa a transmitir a Cipoletti TV. El club, en ese momento, dirigido por Santiago Caldiero y por Gonzalo Romero, hizo de excelente manera los canales oficiales. La página web, el Facebook, el Twitter, y se le llenó de gente, de hincha y todo. Ellos planificaron transmitir los partidos en vivo. Cuando Cipoletti TV se adelantó y lo empezó a hacer, se lo prohibieron. O sea, lo querían hacer ellos, no lo dejaron a Cipoletti TV hacerlo. No cierra por ningún lado. Y ahí ves el ejemplo más claro de la lucha de egos. No, las cosas buenas las tengo que hacer yo, no te dejo a vos que las hagas. ¿Entendés? A ver, la mejor con Santiago Caldiero y Gonzalo Romero. No doy fe que laburaron muchísimo, las reconocemos siempre, la cancha de hockey, la gestión excelente para muchísimas cosas, pero en esa le erraron feo. Y no me lo puedo callar a eso tampoco. Yo creo que es uno de los grandes errores de esa dirigencia que tuvo muchos aciertos. Y bueno, obviamente, como toda la dirigencia, también muchos errores. O sea, no es puntualmente que quiero irle ahí a la de ellos, saben que es la mejor con ellos. Pero en esa le erraron feo. O sea, es el ejemplo más claro que encontré de esta lucha de egos. Y si quieren un derecho a réplica, por supuesto que acá estamos todos los lunes. Pero además, no solo le erraron, sino que nunca reconocieron que le erraron. Y por ahí viene la historia también. Porque todos nos podemos equivocar. Y está claro, nosotros se lo planteamos de 25.000 maneras. Sí, no, no. Que nosotros veíamos eso como un error. Charly, que nos decía, chicos, no hable más de las transmisiones, ya fue. Y no, pero no era una cuestión de defender a Charly. Claro. Era una cuestión de que la gente pueda ver los partidos. Es el mundo. El mundo, ¿eh?